bien obrado en algún lugar de tucumán pero tenemos que trabajar tenemos una que vamos a utilizar para realizar algunos proyectos que tenemos pendientes así que lo vamos a acomodar y vamos a empezar a desarmarlo ah Vamos a hacer una mesa con los mismos pales, entonces no trabajamos tanto en el piso y no es más cómodo. Vamos a probar primero eso. En el caso que sea más difícil, empezamos de uno en el piso. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para desarmar los pales son las herramientas que vamos a utilizar. En este caso tenemos una pata de cabra, cuña o barreta, con una parte plana y la otra la uña en cuña para sacar los clavos. Nos ayudamos también de una tenaza para sacar los clavos. Un cortafierro o cortafríos, como quieran llamarlo, para separar las maderas. Y un martillo, sería mejor una masa, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a renegar. Un cortafierro o cortafierro o cortafierro. Tengamos la piso. La cadera, la rota, los vamos para el juez. ¡Suscríbete! 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 Solo tendrán que no se le caiga cada rato el masillo ¡Gracias! Se pueden cortar directamente los clavos o los golpeamos de poquito, lo sacamos para el otro lado, en el caso de este, lo sacamos para arriba, lo dejamos por ahí, después lo juntamos. Hacemos que asombre un poquitito la cabeza, y cuando lo sumó la cabeza, lo sacamos con la tenaza. Si quieren los pueden cortar como ya les dije, a mi me resulta más fácil y seguro sacarlos para después cuando inducimos las máquinas, nos queda un pedazo de clavos. Lleva un poquito más de tiempo pero como verán, se lo puede hacer fácilmente. También se puede utilizar esta parte de la uña. La parte de la palanca o parte de cabra también sirve para sacar los clavos. Por ahí se hace hasta menos fuerza que con la tenaza. Este ya está fuera, sale fácil. Valtarían acá. Siempre busquen un lugar que sea más fácil para trabajar. Muchas veces los trabajos esto lo hago en el suelo pero después termino con la espalda a la miseria. Bueno, así es con la primera tabla que va bastante limpia. Hay partes que se puede utilizar. Cortando acá, cortando acá. Tengo que hacer unas puertas para una alacena así que va a andar de 10. Vamos reservando la madera que sirve. Y continuamos con el resto. Estos talkedres no los tiran, les va a servir para hacer alguna que otra cuestión decorativa he visto que hacen unos portabelas hasta inclusive para hacer un masito de madera para golpear madera y que no se estropee algunos no van a servir todos pero algunos sí y 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 lleva su tiempo nadie dijo que es gratis pero se lo puede hacer tranquilamente y 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 i i i e y i Levantamos los claritos que están acá en el chueco, quedamos en el seis y siete, importante es la paciencia nomás, salto. Con la misma tenaza lo podemos ayudar y lo empujamos para el otro lado, le damos vuelta y lo vamos a ver. Vamos a ver. Le ponen clavo por todos lados, por donde no entran le ponen clavo. Pero asegúrense, si van a trabajar después con esto, sacarle los clavitos para no estropear las máquinas. Vamos a ver que le acabo de dar el fuego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro que se va a parar el fuego. Vamos a ver. Bueno, terminamos de sacar las tablas de arriba y terminamos de sacar los tacos. Por ahí esta parte un poquito más sencilla, lleva un poco más de tiempo, pero bueno. Acá ya no hacemos más palanca para tratar de sacar la mayor cantidad de madera posible, como ustedes verán. Si ya ven allá al fondo están las tres nomás, que son las que hacían en la parte de abajo del pale, que más o menos son las que se rompen siempre. Después el resto si las tratamos con cuidado, sacamos los clavitos uno a uno, no nos queda más que el agujerito decorativo. No lo sacamos del todo, simplemente lo sacamos un poco para poder agarrarlo con la tenaza y hacer un poquito más de fuerza del otro lado. Me levantamos un poquito los torcidos, nos ayudamos con el cuerpo más frío, con la tenaza, lo agregamos y lo sacamos. Pueden ayudarse con los guantes también si no quieren para no clavarse las astillas. Bueno, no les voy a mentir que se demora bastante, pero bueno, el video venía lo más bien, se ve que se cortó porque el teléfono limita a 30 minutos el video. No queda casi nada. Allá están las tablas que saqué del pallet. Por allá abajo están los tronquitos que están sobrando. Tenemos que continuar acá con las últimas tres tablas. Obviamente que se demora una hora con los cinco minutos sacando los clavistas y todo. no queda nada. No queda nada. Pero siempre las primeras tablas son las más difíciles. Después las demás vienen saliendo solas. Un poco de ingenio. Y ahí ya estaría todo el pallet prácticamente desarmado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los clavitos. Seguimos sacando los clavitos. La mejor manera de sacar los clavos es haciendo palanca, no tirándolos, ¿no? Así. De esta manera. Lo ponemos acá. Vamos otra vez abajo. Palanca. Nada. Agarramos con la antinaza. Palanca. Hasta abajo. Palanca. Hasta abajo. Palanca. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Palanca. Sale. Called. Muy bien. Palanca. Si es. Lo ponemos. Vale. Ten. El. Las imáusulas. bueno terminamos, no quedó ningún clavo bueno terminamos el pallet, todavía quedan un par más, demoramos bastante, como una hora más o menos pero bueno, como podrán ver sacamos todos los clavitos que había acuérdense, la ayuda a la uña es importante la tenaza y el cortafríos seguramente después mostraremos cómo emplear cada uno en algunos casos particulares para evitar las renegadas, ya quedó el pallet desarmado tienen dos maderas de dos medidas diferentes, más o menos la más larga serán de 1,20 m y las otras de un metro, las de un metro salen de esta parte que unen así, algunos pallets tienen las uniones así, como en el caso de esto de acá abajo y las maderas largas, metro 20 bueno y los tacos, algunos tacos sirvieron, otros tacos se rompieron, pero eso es anecdótico van a servir para calefaccionarnos o para prender un fuego no se dejen desalentar por aquellas personas que dicen, no, pierden mucho tiempo desarmando los pallets que más vale ir a comprar la madera, sí, perfecto, cada uno hace lo que quiere los pallets para desarmarlo, bueno, es una forma de entretenerse, liberar un poco del estrés poner en forma el brazo, porque acá, bueno, el brazo o los brazos depende de cómo se manejan ustedes y después obviamente que cuando veamos terminado el trabajito, no va a haber nada mejor y satisfactorio que haberlo hecho con lo que teníamos mismo así que bueno, hasta acá seguramente después haremos otra parte de desarmado más en detalle para más o menos, para mostrar cómo se levantan algunos clavitos, cómo se sacan y bueno, cómo se emplea la uña o pata de cabra antes de irme, y bueno, si bien ya había cerrado el video vamos a hacer un pequeño balance para que vean qué maderas salen, ¿no? y de dónde salen estas tres, que son de un metro veinte, son las que apoyan en el piso del pallet sí, estas están un poquito más destruidas que las otras estas son las transversales, que también salen tres un tres, seis, te damos hasta ahí y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho maderas que son las de arriba del pallet que son más o menos de un metro veinte tenemos ocho maderas buenas tres maderas más o menos y bueno, las últimas tres que si bien no se pueden emplear o utilizar algunas partes están bastante buenas así que más o menos catorce maderas, quince, depende del pallet vamos a tener, que en metros lineales es bastante hasta luego, chau chau